Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos sean aqui a otro episodio mas Y bueno vamos a continuar aqui en el loco por Minecraft Nos falta un montonal de cosas Aquí encontramos carboncito La otra vez quedamos sin que nos ibamos a aventurar a sacar minerales Así que vamos a echarle ganas No esto porque si me hacían falta un monton de minerales A ver aguantenme estan estas madres Estoy en el 22 Bueno lo tengo al lado del minimapa pero Si es como me posfumro la neta Segunda carne me he hecho uno y ven que como si nada Rayos y centellas como ven me lanzo Ok aqui hay lava Miren aqui mas carboncito Vamos aprovechando Vamos a ver que mas hay no Aqui hay iron Por alla creo que veo oro Muy bien Aqui veo orito Lápiz lazuli mas iron Oigan que buena onda de esta pinche cueva eh Nos va a hacer el paro bien chido Ya no tenia videos la verdad no les miento Este video va a ser para mañana 5 Como les digo ya no tenia yo videos que subir Mucha chamba dormita Mucha chamba en mi mente Estaba muy cansado La verdad es que hora de llegar a la chamba Llegué de pleno a dormir Dormi muchisimo Llegue a las 2 Lo que dormi Luego me dormi Como si fueras dormido la neta Ha estado muy dificil el trabajo ultimamente Ha estado muy muy pesado Pero bueno ya estoy despierto Y dije pues bueno vamos a grabar Porque la verdad es que nos hace mucha falta Miren todo este carbon la neta Me lo voy a llevar Me hace mucha falta el carbon Yo siento al menos que nos hace mucha falta Me salte unas cuevas Alla atrás faltan cuevas eh Ahorita vamos Ahorita vamos Miren también de esta igual nos sirve Pero pues Bueno aunque no nos sirva Lo que chido es que nos da XP ¿No? Experience Experience Puta madre hay un monton Nunca me lo habría imaginado Como dice el girl Orale 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 Es una de las razones por las cuales también mi carnal se llama Yogurtron Hay una canción de Invasor Sim con Rob Zombie Obviamente pues no le iba a poner algo tan parecido Porque me iban a aventar los derechos de autor y la chingada Pero Por eso le puse Yogurtron Porque esa canción me gusta bastante Busquenla si tienen el chanzón Póngale Yogurtron de Invasor Sim O de Rob Zombie Si quieren Y verán que Ya desaparece No me duró nada Bueno Ya estaba gastado ¿No? También Ya no falta nada Para que se rompa Ahí está Mucho, mucho carboncito Vamos a llevarnos Adiós Que sigue ¿No? Ahí está Ahora sí Continuarle Porque Nos falta Ir a explorar más cuevas Yo creo que tengo que ir a quemar a Iron ¿O traigo más picos? No Miren Aquí tenemos Iron Vamos a irlo aprovechando también Es que no quiero estar picando con piedra Porque es más tardado Picar con piedra Y Y luego hay materiales Que obviamente Se tienen que quitar con Iron No se pueden sacar así Como así nada más Mucho, mucho carboncito Nos vamos a llevar Porque, híjole Se me hace que nos va a hacer mucha falta Porque de ahí Tenemos que sacar para las velas ¿No? Serían aquí Las velas Y sería Mira, traigo popcorn Que chido Este Y no sé A ver, aguantenme Ok Es que es de noche Y no confío en la neta Ah bueno, sí YOLO, ¿no? Vamos a jugar Aunque sea un fácil Porque luego está como Un poco aburrido Estar jugando así Un pacífico A ver si no me mata A ver si no me mata Eso me castraría bien gacho Ahora hay que andar con cuidado Porque hijos de puerca Son bien traicioneros aquí Wey Wey Es una calavera ¿Qué es eso? Veo algo para allá En el fondo Pero no sé qué es Aquí está Parece que ya está minado Wey Por alguien más Ahí está Esta madre Porque no me vaya a caer Nadie por atrás No me vaya a caer El chagüisle Porque si no Ya aquí Madre, ¿no? Todo lo que traemos Me gustaría cabrón perderlo Venga pa' acá Va a dar un pinche morciela Pensé que era una calavera Wey Sí me espanto Inga, su madre Aguantenme tantito Ah, lo tenía en puta Es que se me va a laguear Que olón y pedo Oh, miren Aquí sale Saldíubat Picot Aquí hay oro arriba Inga, su madre Esto no me gusta nada Wey Pero Nada de nada Wey Uy, wey Aguado, aguado Aguado Hay un chingo de oro Por todos lados Puta Si hubiera de diamantes Ya ni siquiera iron Pero en aquella iron al lado Primero vamos a Vamos 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 a hacer lo que tenemos que hacer Que es iluminar primero Y antes que nada Muchas pinches huevas No confío para nada Y últimamente como no he jugado Realmente así que Siento que me buena más Ay, jodete Pinche madre Está una calavera Yo sé ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es esto? Esa calaverita Ya no le he Puto ¿Qué es este, wey? Dale, puto Dale, te echo Te echo mi espada A ver, aguante A ver, aguante Esa tía que se me está Lagueando Lagueando Un chingo de calavera Y empecé a deshacer Que, wey, se quedaba ahí Bueno, ya vendrá Ya tendrá que venir Y aquí le vamos a partir Toda la jeta Igual, ¿no? Ahora le puedes Oh, que la canción Aquí está Tararararararararam Aquí está Aquí está Madre Ponemos colita Vamos a checar Primero me voy a salir Un pinche creeper, ¿verdad? No viene la calaverita La calavera del infierno Maldita Infeliz Esto lo hubiera tapado, ¿verdad? Primero En la canción Que aunque no nos hace falta Nos da XP Creo que Está chido Cuatro A ver Oh, es que hay este Oxidiana Pasó Ay, hay más ¿Verdad? ¿Verdad? No es que ten шoja ¿Verdad? 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 Coge-todo Está un caminito de lava, Sandra. ¡Vamooos! A ver, ¿qué pasa? ¡No creo! Sí, se ve un caminito para allá, güey. No, vaya a venir la pinche calavera en estos pinches momentos. Un flechazo y a la chingada, todos vienen para allá. Típico, o sea, yo siempre esperaba que un poco... ...los sonidos de demonio. Yo pensaba que sí íbamos a encontrar algo bien chido. Unos tres diamantes, no siquiera para un pico, güey. ¡Ay, mi madre! Güey, ya no sé ni cuánto tiempo llevo grabando. Un poquito, ¿no? Ya vemos mucho. Vamos a darle unos 15 minutitos más para... ...para que no haya pedo, porque la neta es que no sé quién es empezar a grabar, ¿no? Pero, presta. Para ver qué es la que tiene la técnica, güey, está... ¡Ah, bueno! ¿Me la llevo? ¿Cómo ven? ¿Me llevo la sal? Es que todavía no hago los crafteos para la sal. ¡Yolo! Es que también da experiencia. ¿Verdad en qué? Voy a hacer un horno. No puedo hacer su pinche madre, un montón. Está. Lo malo es que te da de una porción de sal así bien... ...bien estúpidamente pequeña, ¿no? Sí, ¿saben que ya voy a ir haciendo un horno? Porque, híjole, me cae de mausar que esto va a estar pelado. O sea, le está dando hambre a este güey también, o sea... ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! Ahora sí, aquí metemos un chingo de esto. Vale. Que no haya pedo, que se queme chido, ¿no? Putos murciélagos, ¿cómo chingan, eh? Toro, 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 toro. Qué chingón es minar, la banda. Qué chingón es minar. ¡Eh! ¿Qué pedo con ese güey? ¡Saxe! ¡Dale! ¡Chingón, suponlo! Vale, sí, ese güey está cocinándose unas tortas. Vamos a robar los tortos. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? Vamos a ver si alcanza, güey. ¡Ay, güey! Qué casualidad que me tope con esa pinza espada, güey. Está bien, creo. ¿Tampoco no traigo? ¿No traigo magneto? Sí traigo magneto. Es que el otro menos escuchó cuando lo agarré. ¡Ting, espalda! ¡Vamos a ver si alcanza! Ahí está. La pinche mera esquinita, pero ahí está. ¿Ve? Vamos a llevarnos esto. Acuérdense que necesitamos muchísimo iron. Vamos a llevarnos todo el iron posible. ¡Órale, qué bonito! ¡Órale, qué bonito! Me lo llevo porque me da experiencia. No sé por otra cosa, la neta. Aquí está. ¿Qué pedo con los murciélagos, eh? Mamen, hay un chingo. Miren, ahí abajo hay otro. Aquí hay cuatro volando. A ver si Don Calabrín ya se fue o sigue ahí. ¡Qué pedo! Pfff... ¿Qué pedo con los murciélagos? ¡Muildos! 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 listo bicho, listo han de decir ustedes, ahora porque chingados dices bicho pues, la neta es que comenzó porque nos dicen bich la palabra bich, desde hace rato la palabra decir bich, obviamente grosería en inglés, pues dije pues en mexicanismo es bicho suena mas bien como bicho déjenme tragar algo, voy a tragar algo no mames, no me hizo nada chido a lo menos a huevo y vamos a traernos el pocho y esta madre con las pinches peles puras peras, wey que tienes que hacer un hijo de puta hay un creeper y ahí viene la mamá ya sabía saques a la verga vengase para acá puto vengase para acá ay ay jale wey jale por cien dejo va mas que por lento ese wey ya de yo creo, oh miren acá esta abajo ese wey ahí viene mister zombie con su con su peta de cuero miren que es fresa se bese wey ya miren 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 arañas oh shit oh shit encontramos un dungeon y esto no esta cool porque quiere una puta araña ay no mames neta esta bien abierto el dungeon dije no pues no hay pedo te pago no dale a la verga wujuu si yo decía no no hay pedo yo pago puro chido oh que loco a huevo todo me lo llevo gracias chiquita gracias orale wey porque de esas pinches putas espadas hay un tanto un tanto de madre yo creo que se las voy a asfixiar wey por por lo lo que vale en material no es que porque hay tantas oh con razón tengo lag miren el minimapa es que ya vamos a estar la zona prohibida ya quiero bueno si mas bien ya quiero tener mi computadora pero puta con los gastos de la casa la mente es que esta cañon juntar dinero voy a comprar una una computadora gamer sencillita para comenzar y hacer mejores videos juegos mas chidos por ejemplo Battlefield que es para computadora wey aqui no lo jalan esta computadora la mente esta muy ropa este la gamer la mas chafita que hay no gamer creo que la mas chafita vale 7 mil y tantos y es de Hizo pero híjole que la verdad no se si comprarla el diseño no me agrada para nada aunque lo que tiene adentro si esta padre esta padre pero no es lo suficientemente chido que yo requiero que yo necesito para hacer mis gameplays y hay otra eh de otra compañia este híjole que no recuerdo el nombre pero tengo el link no en la descripcion lo tengo al lado en el canal donde esta el diseño del canal y bueno que la verdad vale 8 mil y tantos casi como 8 mil 800 vale no? es la cuestion saben que voy a ir por pinches picos banda porque no creo que la arme con este pico ya no traigo mas cállate pendejo no lo voy a matar pinches lobos son bien castrosos pinches monos castrientos bueno osea por ejemplo ya esta la animacion del agua me da lag y eso no esta cool y el que les digo que vale 8 mil 800 la neta lo que tiene adentro esta bien cabron pero las de haiso tienen mas memoria asi que es muy dificil pensar en que chingados comprar las de haiso tienen creo que te dan 1 terabyte y en esta creo que te dan 500 la que les digo que quiero comprar la neta es que no se si comprar esa mu ese es el pedo no? no? y la neta pues no no tengo idea no madres adios la verga vamos a hacer cubitos de esta madre es que tambien traigo un monton de puterias puterias no? la neta si traigo muchas puterias puterias a ver donde esta esta pendejada no se para que la traigo esta pendejada tambien dos cd's amarillos la carne podrida nah la carne podrida yo la voy a tirar que chingados la quiero la tierra mmm esta madre tengo piedra no hay pedo ahora si que no hay pedo yo pago no? orale orale se escucha algo no? a que le si? wea puto en la mera cabeza por pendejo en toda su mollera por que le doliera puto ah pero escucho una calavera ehhh ok aqui esta el otro pico picaxle no? ahora de donde verga venia? ni me acuerdo por aqui no por aca me falta un chingo por explorar y me falta un chingo por sacar y la neta ya no se ni que chingaros hacer tengo que grabar de los otros juegos que no he grabado me falta un chingo me falta un chingo de pendejadas me falta un chingo de pendejadas le vamos a sacar este pedo picale que me se puede como que se pendeja de repente o mas bien es mi mouse son de esos bien chafotas pero ah como sirven wey cuando uno no tiene lana me cae que como sirven ya despues con el tiempo es que por ejemplo ahorita que les digo que tengo que estar pagando un chingo de cosas comprando un monton de tonterias aparte de spint de año este pues no me va a dar mucha oportunidad como para comprarme la computadora y para comprarme la computadora estaria en chino chin hours van a ser como de a dos mil baros por mes son dos, cuatro, seis, ocho en cuatro meses la voy a tener y eso si no me gasto algo de dinero va a ser cabrón es muy dificil pero de que se puede se puede chinga poco ya ya le di la vuelta a esto que loco wey que loco eh vamos a darle un diez diez minutitos mas creen que haya pedo ah que es una biche intentame bajar ah que la burger boy a ver pues si no me, no me cae chawishla aquí uy pues me da miedo cabrón tanto juego, tanto que juego en minecraft y me sigue dando miedo bien masivo eh que esto no lo crea de replay bueno carboncito es carboncito yo si lo acepto bien cabrosito mami estamos en nivel veintisiete según yo habiamos bajado bien cabrón está en nivel dieciséis creo no 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 oh que la chingada ora wey que chingo vale no se que nivel estábamos pero no manche ya somos veintiséis bueno veinticinco le falta un tantito va a ser veintiséis está chido no si no está chido espereme ah ok era donde estaba pasando aquí estaba el endermatius este pendejo endermon a la verga wey ah no seas mamon por aqui no seas mamon que mamada wey es donde me meti por aca y nada mas di una vuelta así wey que pedo wey eh pero me faltan cuevas por allá aguanta ya esta yo creo que con eso la armamos no no pendejo yo creo que con eso de iron la armamos por el momento voy a empezar a darme hambre así que no que me de mas hambre no para no no comermelo a lo wey no 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 pero ya ya fui ah si pero ya ya fui entonces falta para aca what fuck que pedo a poco ya había pasado por aqui híjole les digo ya esta en mi sentido de la orientacion en minecraft esta para la chingada eh ah chinga esto no me acuerdo haber pasado aqui neta no me acuerdo ah si ya se que aqui estaba el lapiz la azul y toda esa mamada ah que la verga que la burger voy si no pues ya revisamos todo y vamos a seguir nuestro caminito a la escuela na 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 pinche graba bueno creo que todos odiamos a la graba pinche que atrocidad ¿cuánto te sube un pollo? ya ni me acuerdo esa madre ¿saben qué? ¿cómo lo voy a hacer? tenemos que pasar payaso entonces espérame tantito ok muy bien muy bien hay que hacernos unas velitas véjale pendejón se me apendeja mi chavo de repente aquí estamos ya en once bueno pues miren luego luego siento que ya me iba a morir espérense no vayan a venir a mamar miren aquí ya sobra esa madre significa que ya estamos llenos de puterías otra vez aprovechando la lavita de aquí vamos a decir la lavita de esta madre a ver ¿cuánto? ¿cuánto es esto? oh es que son los materiales son diferentes pensé que era de lápiz azul y esta mamada es que se las quiero intercambiar la neta por lo que tiene bueno esta no esta mamada este es de lápiz lazuli son dos bloques de lápiz lazuli son 18 y un palito no mames esta cabrón a ver oigan si he sacado lápiz lazuli bastante bastante pero no suficiente ay puto neta no ay ah bueno si hay pero aquí otra vez va a haber lava aguantenme ya les aguanten ese aguanten pinche lava aquí otra vez va a haber lava y así nos vamos a ir a pinche tierra como todo es lava y si trajera vidrio estaría chido para aprovechar esa luz ni pedo típico último bloque de tierra lo pico con la pinche antorcha para que no haya pedo hay pedo porque nada más era el último que había fuck you ok a esta madre si le pica hasta la luz poquita pero no pues no supongo que no la vamos a armar en este bueno me quedan unos minutitos voy a regresar a la casa dejar pendejadas y media ya terminamos el episodio no que la chingada no quiero que esté oscuro aquí porque se empiezan a spawnear y luego está bien cabrón ok vámonos muy buenas muy buenas ahí dejo esa madre no hay pedo igual voy a regresar y aquí wey para que no tenga pedo así lo voy a bajar ahorita brincando así se me va a bajar lo del hambre pero bien machín creo que me como el pollo ya para que se cabe chingada ¿quién no es la casa? oh ¿quién no es la casa? es aquí a huevo ¿cómo chingados puede haber pasto dentro de una casa? ¿quién sabe? ¿saben qué? que tengo que cambiarle esto porque como sea la neta es que explotan los culeros si se ponen cerquita de estos cuadritos te explotan así que aguanten antes de que pase algo feo vamos a poner pacífico ya será en el siguiente capítulo miren no mami ¿cuánta mamada tengo de esto? no que payado con esto a ver aguanten ¿dónde está? floja de lápiz azul y les voy a cambiar este ¿va? voy a tirar de una vez ahí está ya son dos este bueno esto X y esto es que las cubetas no las quiero 4 de obsidiana y un palo ¿va? 4 sí es que son de a 2 4 de obsidiana nada más para no chingarles aquí está mira ah pendejo me agregué antorcha uy sorry ahí está me agregué dos antorchas ahorita me las quito no hay pedo 1 2 ahí está porque no digan que hago trampa ahí está miren la cantidad de carbón que traigo eh no mames que bonito que bonito vamos a rellenar este pedo vamos a rellenar oh esta madre voy a poner macetitas macetitas este ¿qué iba a hacer? así esta madre aquí tengo aquí tengo la madrida esa madre que se me faltan esas árboles siempre son un pinche pedo hacer esas madres oh no madres no tengo un chingo después bien adiós 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 tengo mucha pendejada aquí la neta ok aquí está el iron comida esto me lo llevo trigonometría vamos a dejar el trigonometría ay pendejo que sorry y esto ¿qué te da? ok pues serían cuatro más de obsidiana faltarían dos de obsidiana para para poder hacer mi portal ok muy bien no si toque bastante carbón que bueno y siento que me falta eh o sea todavía bueno esto no va aquí esto iba por aquí ahí están ya los ahí está eh para que no digan cacaya y ahí chua 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 esta fruta ya la había visto la otra vez por error bueno me metí una página de comida extraña exótica y encontré esa fruta no me acuerdo como se llamaba y si hay aquí en México de esa fruta o sea no es rara ok esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí déjenme que es de roble este voy a dejar un poquito esta madre acá esto va oh que la canción esto va aquí esto aquí este disco creo que estaba buscando aquí tengo un hacha esta madre con los utensilios es que tengo un pinche desmadre de aquí con ellos este diamante no sé ni qué hace ahí ok miren aquí tengo más de estas ya sé qué voy a hacer aguántate aguántate un momentito banda ya vamos a terminar lo voy a tapar la verdad es que desconfío mucho en lo que conseguimos al menos ventanas no lo que conseguimos ventanillo ahí es un poco de arena y eso por lo menos va a estar bien tapado este pedo es que no me gusta dejarlo así porque a la hora de salir ay pinche pulpo dije qué chingados es eso si está en pacífico miren ya todo lo que hay qué bonito entonces les digo a la hora de salir pues no veo a nadie me llega un culero y mocos a explotar esta madre de las abejas no manches las tiré wey así me servía ok entonces entonces voy a dejarme esta voy a guardar esta para esto para esto y yo creo que ya la copeta por si acaso así me fue la copeta si no me había dado cuenta a chinga que no me sirvió nada esta madre ah te subes un poquito fuck you no me vieron qué pedo por qué salió lol ni idea ahí voy ni idea por qué sale corazoncito si le pico aquí qué pedo para qué chingados qué pedo para qué el corazoncito piensa aquí un montón de pedo miren las manzanas ya me pasé de tiempo ahora esos pollos no estaban ahí también manzanitas por qué no vean la cantidad de árboles que grabé bueno cuando grabé en el capítulo pasado estaba yo planta y planta árboles miren qué bonito cabrón ya repoblamos de árboles aquí que vean que sí cuido el medio ambiente cabrones no mames ay güey el árbol sí crece pensé que no crecían pensé que ya se creían enanitos así este miren por ejemplo este sí no creció este árbol acá sí está este güey vámonos tenemos manzanitas aguacatito peras me da miedo de romperle la madre a la casa por eso luego pico así como muy precavido muy lento en otras palabras pero bueno amigos hasta aquí dejamos este episodio espero que les haya gustado si les ha gustado dejen su like y suscríbanse nos vemos en la próxima chaito chaito